Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el antropólogo, sociólogo, filósofo Roger Bartra. Muchos nos dicen que el ser humano es un ser racional, que es el cerebro lo que nos distingue del resto de los animales. Por otra parte, también nos dicen, esto nos lo decía Jean-Paul Sartre, que es la libertad la que nos define, es esta capacidad de decidir qué hacemos con nuestra vida, lo que nos hace seres humanos. Tengo un librito aquí, es una reflexión filosófica, neurológica, moral, de Roger Bartra, que se llama Cerebro y Libertad, ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. Un libro realmente interesante, para mí es un placer, es un privilegio que Roger Bartra se encuentre con nosotros aquí en la entrevista para hablar sobre este tema. Roger, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Sergio, un placer estar aquí. Bueno, empecemos por el ser humano, ¿realmente son el cerebro y la libertad lo que nos define? Es curioso porque en los últimos tiempos, entre los neurocientíficos, diría que se oponen, porque ellos que estudian el cerebro, en una gran mayoría, no todos desde luego, llegan a la conclusión de que el libre albedrío es una ficción, es una ilusión que no existe. Así que esas dos cosas que definen al ser humano, desde cierta perspectiva, parecen polos opuestos. Los neurocientíficos tienden a ser deterministas y entienden, como digo, la libertad como una ilusión. Ahora, eso sí aclaran, una ilusión útil. O sea que viviríamos y la civilización se construiría en torno a una mentira y que convendría mantenerla incluso por su gran utilidad. Yo discrepo de esto. Como la afirmación de Voltaire de que si Dios no existiera habría que inventarlo. Exacto, sí. Entonces, bueno, ellos plantean, parece ser que la libertad no existe, pero la han inventado los seres humanos y hay que respetarlo. Lo que no me queda muy claro es por qué lo anuncian, por qué escriben libros y artículos diciendo que el libre albedrío es una ilusión. Podrían guardar el secreto. Tú también has leído a Sartre, has leído a Camus, y ellos te dicen lo contrario. Ellos te dicen que es la libertad lo que nos define, que es la característica fundamental. Y de alguna manera vemos toda una tradición filosófica que se remonta, por lo menos a Descartes, que nos dice exactamente lo mismo. ¿Qué opinas tú? Yo creo que tienen razón. Es decir, efectivamente, la libertad, el libre albedrío, define a los humanos, definitivamente. Lo que yo creo es la teoría que desarrollo aquí, que he desarrollado también en un libro anterior, que se llama Antropología del Cerebro, es que en realidad la conciencia, que es realmente lo que la entidad que nos define como individuos, que define nuestra identidad, es la que ejerce ese libre albedrío. Y desde mi punto de vista, esa conciencia está solo parcialmente dentro del cerebro. En buena parte está afuera. Esa parte que está afuera yo la denomino el exocerebro. Son redes simbólicas que se aprovechan de una peculiaridad del cerebro, que es su incompletitud. El cerebro, el cerebro de los humanos, no está completo sin redes simbólicas, sin prótesis. En este caso, prótesis simbólicas, pero también otra clase de prótesis, como son por los lentes, etc. Bueno, con eso podemos ver, pero con el cerebro lo que podemos hacer es, de hecho, a través del resto de nuestros órganos, de la voz, etc., pero de nuestra inteligencia principalmente, podemos comunicarnos, podemos compartir ideas y podemos construir, unir estas ideas o separarlas o construir nuevas ideas sobre la base de otras ideas. Esto se hace con la comunicación, ¿no es así? Solamente con la comunicación y en comunicación con los otros, de hecho, otros cerebros. Es una red, si se quiere, intercerebral, pero que es externa a la conciencia individual, que es la que es capaz de ejercer el libre albedrío. Si solo concebimos la conciencia como algo que opera dentro del cráneo, es difícil pensar realmente en términos del libre albedrío, ¿no? Entonces, en el caso de la mayor parte de los animales, hay grados de conciencia muy escasos entre algunos maníferos superiores. Pero un animal efectivamente está determinado, un animal no toma una decisión de ahora voy a hacer esto de forma diferente a lo que lo he venido haciendo yo y mis ancestros, pero nosotros los seres humanos sí, de hecho, nos define la juventud, la rebeldía frente a los padres y muchas veces tomamos decisiones y el mismo entusiasmo con el que alguien decide ser sacerdote puede llevarlo a ser activista político. Exactamente, estamos ejerciendo ese libre albedrío constantemente, pero al mismo tiempo estamos efectivamente siendo determinados. Y eso se observa sobre todo en el caso de las enfermedades, y en el caso que no se ocupa de las enfermedades mentales. Ahí es espectacular realmente el fenómeno del determinismo físico, es decir, realmente hay una malformación de carácter biológico, somático, que determina, ahí sí determina, sin dar prácticamente grados de libertad. Pero bueno, aún en muchas enfermedades se abren espacios, enfermedades mentales, se abren espacios para el libre albedrío. Pero efectivamente el libre albedrío nos define como seres humanos y forma parte de estas redes, estas prótesis externas, estas redes simbólicas que son, digamos, la mitad de la conciencia. O sea que nuestra conciencia, la mitad la tenemos afuera volcada hacia los otros en la comunicación, gracias al lenguaje, gracias a toda la simbología ligada a las artes, gracias a la simbología de todo lo que nos rodea. Estamos rodeados de símbolos y además, desde luego, de instrumentos. ¿Qué nos dice de nuevo la neurociencia? ¿Qué nos dicen de nuevo los científicos, los médicos, acerca de la naturaleza de nuestro cerebro? ¿Hubo algo que te sorprendiera en el curso de esta investigación? Bueno, lo que más me sorprendió, lo que más me interesó, fueron los experimentos que han hecho algunos neurocientíficos sobre el libre albedrío, justamente. Son famosos unos experimentos realizados hace ya varias décadas del doctor Libet, que ya murió. Según él, el cerebro presentaba un potencial de acción previo a la decisión de actuar. Y eso generó una explosión de comentarios, etcétera, porque implicaría que, en realidad, se desencadena la acción. Vamos a decir, él ponía el ejemplo, estudiaba en su laboratorio mover un dedo, apretar un botón. La acción se desencadenaría en la red neuronal antes de que decidiésemos hacerla. Bueno, eso ha sido muy debatido, no queda muy claro. Es un exceso de determinismo, ¿no? Un exceso de determinismo, pero el mismo doctor Ribet creía en el libre albedrío y además descubrió que ese potencial podía ser inhibido voluntariamente. Ahí es donde entraba el libre albedrío. O sea, que la cosa quedó, aún en ese experimento, un poco a la mitad. Yo creo que, de todas maneras, los científicos, los neurocientíficos están muy acostumbrados a tratar con enfermedades, con casos patológicos, en donde es muy evidente el determinismo y posiblemente eso es una fuerte influencia para que crean que todo está determinado de la misma manera que los físicos observan un cosmos en el que todos son cadenas de causa y efecto. Entonces, los neurobiólogos, algunos neurobiólogos dicen, bueno, ¿por qué seríamos la excepción? Pues sí, somos la excepción. Esa es la maravilla del ser humano, que somos una verdadera, una singularidad, le llamo yo. Una excepción, un fenómeno extraño y raro. Tiene eso ya casi un tinte religioso. Bueno, Roger, tú sabrás bien que algunos filósofos del periodo del racionalismo, Descartes, estaba yo hablando de Descartes, planteaba de alguna forma uno que el ser humano es diferente por su inteligencia, que él habla lo que nos permite entender que esta inteligencia es diferente y al final, pues, llegó a la conclusión de que es Dios el que establece esta inteligencia en nuestro cerebro. No me digas que en este momento en tu vida te has decantado a la religión. No, de ninguna manera, y tampoco al cartesianismo, porque en realidad Descartes es el gran impulsor del dualismo moderno. Ese dualismo... Mente o alma y cuerpo, ¿no? Exactamente, y el alma, como una cosa inmaterial, que operaba sobre el cuerpo a través de la glándula pineal, etcétera, eso está ya completamente rechazado, tanto por deterministas que desde luego execren toda intrusión metafísica, ¿no?, fuera de sus, pero también por visiones como la mía, que tampoco aceptamos alternativas metafísicas ni religiosas. Pero sí estás aceptando una singularidad del ser humano, interesante. Sí, esa singularidad es la conciencia, no el alma. El alma era la singularidad cristiana, digamos, yo creo que es sustituida por la conciencia. Hay una gran diferencia. El alma se supone que es inmortal, la conciencia no. Es perecedera, dura lo que dura la vida de un ser humano. Así que, en ese sentido, no estoy siendo religioso. Yo no tengo una perspectiva religiosa ni metafísica, pero sí creo en singularidades. Bueno, los matemáticos también hablan de singularidades cuando se enfrentan al problema, por ejemplo, de los agujeros negros en el cosmos. Son singularidades. Bueno, la conciencia es una singularidad de otra naturaleza. No pretendo que sea un hoyo negro ni nada que se le parezca, pero existen estas situaciones peculiares. Y por eso afirmo que el libre albedrío es un bien escaso. No todos nuestros actos son libres, de ninguna manera. ¿Cuáles serían actos no libres, por ejemplo? Dame dos ejemplos, un ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo que está determinado directamente por las funciones orgánicas, comer. O sea, tenemos hambre, necesitamos comer. Y otras funciones... Sin embargo, podemos ayunar o podemos ser lotones. Sí, pero podemos ayunar solamente hasta ciertos límites y no dejamos de existir. Entonces, ahí sí hay una determinación, ¿no? Claramente. Muy clara, ¿no? Y hay cosas incluso que son actuaciones inconscientes, como respirar, etcétera. Es decir, sí estamos dentro de un, digamos, en un envoltorio biológico que determina muchísimas cosas. Sin duda. El corazón nos está latiendo. Si deja de latir, nos morimos. Nos morimos. No nos damos cuenta, pero es una parte fundamental de nuestra vida. Ciertamente. Entonces, pero hay un resquicio. Ahora, ese resquicio, donde penetra, digamos, el libre albedrío, es un resquicio que puede irse ensanchando conforme aumenta la educación. Conforme la cultura es más sofisticada, conforme la población tiene un alto nivel cultural y de educación. Claro, son afirmaciones peligrosas porque quiere decir que quienes viven en ignorancia, en analfabetismo y generalmente marginación y miseria son menos libres que las clases que tienen acceso a la educación, etcétera. Pues sí, pero así es. Por eso es que hay que impulsar tendencias igualitarias y fundamentalmente la educación. Esto es algo básico. ¿Cómo fue que te interesaste en el funcionamiento del cerebro y en la relación entre el cerebro y la libertad, siendo que le has dedicado tu vida a otros tipos de temas? Fue porque cuando me dediqué a estudiar los problemas de la identidad nacional del mexicano, me interesó el tema de la melancolía. Yo suscribí un libro que se llama La jaula de la melancolía, que es una discusión sobre la identidad nacional del mexicano. Se caracteriza, supuestamente, por ser un personaje melancólico, el mexicano. Me interesé por el tema de la melancolía y hice estudios, hice toda una investigación sobre los orígenes de esta idea. Son orígenes antiguos, es la melancolía de los griegos, es parte de la ciencia hipocrática, de la medicina hipocrática. Y era considerada, por los griegos y después en el Renacimiento, como una enfermedad mental. Entonces, me metí al mundo de las enfermedades mentales tal como las concebían los renacentistas, sobre todo en el siglo de oro español. Escribí un libro al respecto y me quedó ya el interés por el funcionamiento del cerebro. Había visto cómo los, no se llamaban así, digamos, psiquiatras y neurólogos del siglo de oro, los médicos se interesaban por el cerebro. Dije, ¿por qué? Y lo había yo estudiado como antropólogo. Pues pensé, ¿y por qué no estudiar también como antropólogo lo que hacen y dicen los médicos, especialmente los neurólogos y los psiquiatras de hoy en día? Eso ocurrió hace unos 10 años, cuando empecé a trabajar estas cosas un poco más, y estaba ocurriendo lo que se llamaba la década del cerebro. Había tal entusiasmo, principalmente los últimos años del siglo pasado, que los neurocientíficos creían que estaban al borde de descubrir los mecanismos fundamentales del pensamiento y de la conciencia. No lograron, pero sí hicieron muchos descubrimientos con nuevas tecnologías. Y por eso salté, pues, de investigar a los médicos del siglo de oro español, a estudiar a los médicos, psiquiatras y neurólogos del siglo XX y XXI, que están avanzando a pasos agigantados y haciendo descubrimientos muy interesantes. Aquí hay un elemento adicional, que es el juego. ¿Por qué es importante el juego en esta disquisición sobre la libertad y el determinismo? Es que yo, para demostrar que el libre albedrío existe, he planteado que es necesario estudiar las redes sociales, culturales, simbólicas, externas, eso que llamo el exocerebro. Y uno de esos elementos es justamente el juego. El juego se caracteriza precisamente por ser una combinación de aplicación de reglas estrictas y ejercicio de la libertad. Es esa combinación lo que caracteriza, yo diría que todos los juegos, o prácticamente todos. Desde los infantiles hasta el fútbol. Si no hay reglas, no hay juego. Pero si no hay libertad, tampoco hay juego. Si el juego está todo determinado, pues sería aburridísimo para qué jugar. Entonces, me dediqué a estudiar las connotaciones sociales del juego, su importancia, y como un elemento de la vida social que demostraba, demostraba muy claramente que sí existe el libre albedrío. Y es un ejemplo maravilloso de cómo la libertad, el libre albedrío, se conecta con las reglas estrictas. De la misma manera que las estrictas reglas de nuestras redes neuronales, las reglas, las leyes que dominan el funcionamiento biológico del sistema nervioso central, coexisten con estas redes exocerebrales, esas prótesis simbólicas externas, y se enlazan siendo aparentemente cosas contradictorias. Es lo mismo que ocurre en el juego, y de hecho lo que ocurre también en la música, por ejemplo. La música es una expresión en la cual tiene que haber reglas muy precisas, y al mismo tiempo hay una expresión libre. ¿Por qué juegan los niños? ¿Por qué jugamos? ¿Por qué empezamos a jugar? ¿Lo sabemos? Es un misterio. Hay muchas opiniones. Una de las más comunes es que el juego es una especie de entrenamiento para lo que, en el caso de los niños, es un entrenamiento para lo que van a enfrentarse después. También los perros y los gatos, muchos animales juegan, saben controlarse. Hay reglas del combate, parte de esas reglas es no hacerse daño, parar en el momento adecuado. Pero es todo un ejercicio para lo que van a tener que hacer después de adultos en la vida. O sea, posiblemente los niños también. Pero yo digo que además es un ejercicio que ejercita, es una acción que ejercita las redes simbólicas externas, y las va desarrollando, porque la mayor parte de los juegos tiene un carácter simbólico. Hay, desde el niño que juega con un palo de escoba que va montado en un caballo, el palo de escoba simboliza el caballo, que no existe. Los juegos están llenos de símbolos, símbolos de combate, símbolos de guerra, de todo aquello, se simbolizan y se representan personajes, es muy complejo. Así que hay pues una especie de ejercicio de lo que yo llamo el exocerebro, de esas prótesis simbólicas que nos definen a los humanos. ¿Este exocerebro tiene algo que ver con el inconsciente colectivo del que hablaba un Jung, por ejemplo? No, no, para nada. Yo no creo en realidad en el inconsciente colectivo de Jung. Me parece que esa sí es una alternativa metafísica. El exocerebro es algo bastante sencillo, es aquella parte de la cultura que constituye redes simbólicas que se conectan de manera directa con las redes neuronales. El primer fenómeno que es evidentemente exocerebral es el lenguaje, el habla. Es una actividad de carácter simbólico que está completamente en relación directa con las redes neuronales. Incluso se sabe en qué áreas, el área de Broca, el área de Bernicke, etc. Hay muchos estudios al respecto. Pero también la música, otras actividades simbólicas como la música. Bueno, ya mencioné, ya hablamos de los juegos. La simbología en el vestido. Todo lo que, la manera en cómo nos vestimos. La manera en que rodeamos nuestros lugares, nuestras casas de muebles, de cuadros. Por todos lados hay simbología. Pero también en los aparatos, en las prótesis, como los teléfonos inteligentes, ¿no? Que son una continuación de nuestro cerebro físico en artefactos que tienen un alto contenido simbólico, ¿no? Todo eso, la pintura, el arte, desde los antiguos humanos, pues ellos ya pintaban cosas maravillosas en las cavernas. El arte parece ser una necesidad. Es algo que permite solucionar ese problema de la incompletitud. Yo creo que en sus orígenes hay ese elemento de incompletitud que es fundamental. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Roger Bartra. Él es antropólogo, sociólogo, pensador, filósofo. Acaba de escribir este libro que tengo aquí conmigo, Cerebro y Libertad, ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. Regresamos. El cambio del nuevo siglo y la madre de todas las crisis que detonó el 16 de septiembre del 2008 en Nueva York nos trajo nuevas realidades, entre ellas el desempleo estructural con crecimiento económico. Es una combinación que en el siglo pasado era impensable porque la fórmula era infalible. Si había desarrollo, había ocupación. Pero además de largo plazo, trabajar en una gran empresa o en el gobierno significaba un seguro para una vida estable y una pensión que cerrara el ciclo productivo. Hoy vemos que las economías crecen, pero el desempleo se vuelve un mal crónico. Además, la estabilidad laboral es endeble. Se calcula que cada individuo trabajará en promedio para seis diferentes empresas a lo largo de su vida. Los analistas señalan que debemos acostumbrarnos a los nuevos tiempos, donde los empleos son eventuales, aves de paso. Las pensiones y bienestar social, una quimera. ¿Será? ¿Será? Vamos a la entrevista. Tenemos a Roger Barth, autor de Cerebro y Libertad, aquí con nosotros. Empieza ese libro con un recuento de una película que fue muy impresionante, que marcó el cine de alguna manera. La película de Robert Dine, Las manos de Orlac, de un pianista que recibe un trasplante de manos. Fíjate, hasta en eso estaba adelantada la película, pero las manos tienen voluntad propia de alguna manera. Llega un momento en que ya no sabe uno dónde termina la voluntad de las manos o dónde empieza la voluntad del individuo. ¿Por qué? ¿Por qué Las manos de Orlac? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, yo creo que lo que está diciendo la película y criticando al mismo tiempo, pero de momento nos dice que una parte del cuerpo, aunque sea implantada, pero son unas manos implantadas, parte de la estructura somática, determina el comportamiento y determina las acciones de este pianista, que siente como las manos proceden de un criminal que ha sido ejecutado, ahorcado la noche, el día anterior, cree que esas manos lo dominan y está convencido que una serie de actos violentos y de asesinatos que ocurren incluso contra su padre, al que él además odia, son por influencia de las manos. Así que es un ejemplo de cómo el cuerpo determina a la mente y a la conciencia. Claro, desarrollo de la película es muy distinto. Cuando el pianista descubre que en realidad aquel que habían ejecutado no era culpable, en realidad se acaba el problema y ya no siente que las manos lo determinan. Es decir, qué es lo que lo había estado determinando, su conciencia, su creencia de que esas manos lo determinaban. Así que hay una especie de loop ahí, de círculo vicioso. Si la conciencia cree que está dominada por el cuerpo, en ese caso efectivamente pudiera parecer que eso ocurre. En todo caso está convencida que ocurre, pero cuando la conciencia descubre que no está dominada por las manos, por el cuerpo, entonces puede actuar libremente. Hay una paradoja ahí, desde luego, y yo creo que esa paradoja es la que expresa lo que después voy a desarrollar en este libro. ¿Cómo nos podemos hacer más libres? ¿Nos podemos hacer más libres? Yo creo que sí. Yo creo que lo pienso junto con Spinoza, a quien discuto mucho ahí, porque... Autor de la ética, una de las grandes obras, precisamente. De las más grandes obras. De la filosofía. Del pensamiento occidental y que ha sido injustamente pensado como el filósofo de la determinación, el que no creía en la libertad, cuando en realidad la ética es un libro que desemboca en una exaltación de la libertad. ¿Cómo la... y por qué la exalta Spinoza? Pues la libertad está basada en la razón y la razón puede generarse a partir de la educación. El que aparentemente estemos determinados procede de la ignorancia. En la medida en que combatimos la ignorancia, somos más libres, podemos utilizar las herramientas de la razón y ampliar, abrir más la puerta del libre albedrío. ¿Significa esto que entonces la educación nos puede transformar y hacer más libres? La educación, en general la cultura, todas las expresiones de la educación avanzada nos hacen más libres, nos hacen... nos fortalecen esas redes exocerebrales de las que he hablado. Esas hay que cultivarlas. Claro, no nacemos con ellas, se van desarrollando en la relación con nosotros y sobre todo con la educación. Cuando aprendemos a leer y escribir, primero a hablar, después a leer y escribir, estamos fortaleciendo esas redes y estamos, por lo tanto, ampliando el espacio de nuestra libertad. Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista, estamos conversando con Roger Bartra. Él es antropólogo, es filósofo y acaba de publicar Cerebro y Libertad en el Fondo de Cultura Económica. Regresamos. En términos de crecimiento, la economía mexicana sigue quedándose muy atrás. Y este año es muy posible que la meta del gobierno federal, que necesariamente tendrá que ser revisada a la baja, no se cumpla. Y una de las consecuencias de esta falta de dinamismo es la pérdida de fuentes de empleo. Y mientras se hace realidad el seguro de desempleo, que incluirá la reforma en materia de seguridad social, que el gobierno presentará próximamente al Congreso, una alternativa temporal para los trabajadores que involuntariamente perdieron su fuente de trabajo, es la ayuda que proporciona la FORE a la cual se encuentren inscritos. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro detalló que hasta junio el monto de recursos solicitados sumó 685 millones de pesos, un aumento de 18% con respecto al mismo lapso del año anterior, lo que significa que en promedio diariamente se entregaron cerca de 4 millones de pesos. Para acceder a este beneficio debes de cumplir con los requisitos establecidos por TAFORE, que en un plazo máximo de 48 horas te debe entregar un mínimo de 30 días o un máximo de 90 días del salario base de cotización. Roger Bartra, ¿cuál es la conclusión? ¿Somos o no somos libres? Definitivamente somos libres, somos parcialmente libres. Entonces, repito, la libertad, el libre albetrío es un bien escaso, hay que cultivarlo, hay que protegerlo, no se da por sí mismo, no es algo que crece como crece una planta, muchas plantas hay que cultivarlas, hay que prepararlas, hay que cuidarlas. Lo mismo con la libertad. La libertad es un bien escaso, pero es un bien maravilloso, es algo fundamental, nos define como humanos, pero es algo que tenemos que expandir. Y eso es una actividad que hay que hacer todos los días y que yo creo que ejerzo e impulso con este libro para tratar de convencer a mucha gente que no cree en el libre albetrío, que tiene ideas deterministas, sea de origen científico o sea de origen religioso, que no es así, que sí hay un espacio para el libre albetrío frente a la religión y frente al determinismo científico. Roger Bartra, gracias por invitarnos a leer Cerebro y Libertad. Muchas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!